Hace unos días, un evento astronómico impresionante capturó la atención de los habitantes de España. Un meteorito de tamaño considerable atravesó la atmósfera terrestre, iluminando el cielo nocturno con un destello brillante, que fue visible desde varias regiones del país, incluyendo Madrid, Castilla y León y Extremadura. Este fenómeno no solo despertó el asombro del público, sino también un gran interés científico. Pero, ¿qué son los meteoritos? Los meteoritos son fragmentos de roca o metal, que provienen principalmente del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Cuando estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a altas velocidades, la fricción con el aire genera una intensa cantidad de calor y luz, creando lo que comúnmente conocemos como una estrella fugaz. Si el meteorito no se desintegra completamente durante su entrada y logra llegar al suelo, es cuando se denomina meteorito. El reciente avistamiento en España fue particularmente notable por la brillantez y visibilidad del meteorito. Aunque este explotó en la atmósfera antes de impactar en el suelo, el evento generó un espectáculo luminoso que pudo ser visto a lo largo de varias comunidades autónomas. Afortunadamente, la explosión no causó daños materiales ni personales, pero sí logró capturar la atención de astrónomos y curiosos por igual. Los meteoritos son considerados como cápsulas del tiempo, ya que contienen materiales primitivos que datan de la formación del sistema solar. Estos fragmentos espaciales pueden incluir compuestos orgánicos y otras sustancias que ofrecen pistas valiosas sobre los orígenes de la vida en la Tierra. Además, los meteoritos contienen metales raros, que son de gran interés tanto para la investigación científica como para las diversas industrias. A pesar de su valor científico y de la fascinación que generan, los meteoritos también pueden representar un peligro. Un ejemplo reciente es el meteorito que explotó sobre Rusia en 2013, causando daños significativos y herida a más de mil personas, debido a la onda expansiva generada por la explosión en la atmósfera. El reciente evento en España sirve como un recordatorio de nuestra conexión constante con el cosmos. Los meteoritos, con su espectacularidad, no solo nos maravillan, sino que también nos brindan la oportunidad de explorar y aprender más sobre los secretos del universo. Cada meteorito que atraviesa nuestra atmósfera es un mensajero del espacio, llevándonos pistas sobre la formación y evolución de nuestro sistema solar, y potencialmente sobre los orígenes de la vida misma. Desde la Tierra seguimos explorando y desentrañando los misterios que estos enigmáticos mensajeros del espacio nos traen. El reciente avistamiento de un meteorito en España no solo fue un espectáculo visual impresionante, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el cosmos y el valioso conocimiento que estos fragmentos espaciales nos pueden proporcionar.